El ultraderechista Anders Bering Breivik ha sido condenado a la pena máxima de 21 años de cárcel prorrogables por ser penalmente responsable de los atentados de hace un año en Noruega, donde murieron 77 personas. La sentencia del Tribunal de Oslo ha sido unánime y establece una pena de custodia con un periodo de prueba mínimo de 10 años y un máximo de 21. La custodia es una figura legal del derecho noruego que puede equivaler a una cadena perpetua, ya que una vez cumplida la pena, los tribunales pueden prolongarla indefinidamente cada cinco años si consideran que el reo continúa siendo un peligro para la sociedad. Breivik ha reaccionado con una sonrisa a la lectura del veredicto. Anteriormente había dicho que sólo recurriría si era declarado un enfermo mental y condenado a tratamiento psiquiátrico forzoso. Por contra, la reacción de muchos familiares de las víctimas al conocer la condena ha sido de alivio. ¡Gracias!